... Todos los personajes Disney, ahora en un libro. Colecciona con el país 100 años de magia Disney. Este domingo gratis con la primera entrega, las zapas y el primer partitulo. Y por solo 995 pesetas más, Dumbo, el primer vídeo de la colección Los Tesoros de Disney. Con los colores aerográficos, Lupin, tendrás plantillas muy divertidas para colorear tus diseños. Con Lupin, tú serás el artista y crearás millones de colores. ¡Ven a soplar! Eddie Murphy Deja de mirarme así. Doctor Doolittle. Estreno el lunes a las 10 en Gran Cine. Diseño gráfico con Mariscal. Un curso con fichas prácticas y proyectos reales en los que trabajar con Corel Draw. Fascículo, libro y programa original Corel Draw solo 995. Ni se te ocurra. ¡Ey, mira bien tus galletas Oreo! Porque ahora van premiadas con un viaje. Miles de Oreo Balls, cientos de Game Boys y un fantástico coche. ¡Ven aquí! Ya sabes, no te comas tu Oreo premiada. ¡No te la comas! ¡No, no, no! ¡Abre la boca! Hay todo un mundo en el interior de Frank. ¡Soy contagioso! Y estos dos tipos tienen que defenderlo. ¡Mérmenes, estoy rodeados! ¡Ah, no, otra vez! ¡No, soy un virus protegido! Descubre la aventura que llevamos dentro. ¡Oh! ¿Por qué me has dado tan fuerte? Warner Bros. presenta Osmosis Jones, una comedia infecciosa. Ya, ya, con nosotros. ¡Hola! La familia más divertida de la televisión. Máximo Pradera presenta Adictos a los Simpsons, en domingo a las 10 de los 20, en Amcena 3. Otra vez intentando robar la fórmula Proxy. ¡Qué detalle dejarse caer por aquí! Ah, es un placer, sobre todo si descubro por qué son tan ricos, ¿no? Gracias, yo cogeré la fórmula secreta. ¡Rostis, el sabor brutal! ¡Liva! ¡Ya! Si compras el vídeo de Disney, Dinosaurio, antes del 15 de octubre, podrás conseguir gratis tres fantásticos Pegasaurios. ¡Pega Pegasaurio! Además, dentro del vídeo encontrarás guianas para jugar con tus amigos y ser el campeón. ¡Toma ya! ¡Pega Pegasaurio! ¡Pega Pegasaurio! ¡Pega Pegasaurio! ¿Eres clónica? ¡No juegas diferente! Soy Jasmine y me gusta romper moldes combinando mi ropa para ir a la última. Soy Chloe y me gustan los tejidos brillantes. Xavi me llaman gata descarada. Xasha y me mola el hip hop. ¡Aprébete! Tan aprevidas como tú, de Bandai. Tú eres el nuevo, ¿no? Eso parece. ¿Es verdad que te has cargado un tío? Vuelve compañeros con nuevos capítulos. El martes a las 10, en Antena 3. En el 2002, tocaré en un grupo de rock. ¡Seré más solto! Se habría que hacer en fino. Por fin te trae novia. Y contaremos en euros. ¡No! En el 2001, ¿yo puedes contar en euros? Con el megaconvertidor que te regala tu megalibreta estrella. ¡Ven a la caixa! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ves una carrera! ¿Tú? ¡Venga! Turbo Caracoles. ¡Monta las carreras más animadas de todo el colegio! Arranca tus Turbo Caracoles. ¡Vamos, vamos! Y disfruta de la competición más emocionante. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Turbo Caracoles de Jastro. ¡Colecciónalos! ¡Inventa revelado! ¡No! ¡Gracias por ver el video!